Bienvenidos a un nuevo video de intro, como labiando, me estoy atorzonando porque acabamos de encontrar un video que vamos a reaccionar ahorita, solo dura un minuto y está algo chistosito porque, o sea, ajá, como es la cosa. Probablemente es ARMY quien va a ver ese video y va a ser como, ¿qué? Estábamos viendo así como, ay, ¿a qué reaccionamos? Y de la nada solo vemos, Butter. Y había un gato en la portada y yo, ¡gatitos! Y pues no lo hemos visto, solo duró un minuto y no sabemos qué es, la verdad, ni idea. Pero, gatos y Butter, así que lo vamos a reaccionar. Así que esta va a ser una de las reacciones más rápidas y cortas que vamos a tener porque no creo que hablemos mucho porque son gatos. De la raza del gato. Vaya, démosle, voy a ir. Démosle, Lego, Lego. Estoy grabando, estoy grabando. Sí, va. Voy a detener. ¡Dijo! Voy a detener porque esa introducción está perfecta y ya te voy a decir para qué. Vamos a ver, otra vez. O sea, güey, ¿quién tuvo la idea de hacer esto? Es que son tomas random a Gatitos con la canción de fondo. Sí, pero están bien sincronizadas, ¿verdad? Qué linda este gato. Y casi todas en blanco y negro porque no hemos visto color todavía, pero... Qué lindo Gatitos. A mí personalmente... Él es el fan número uno de los gatos. No, 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 el fan número dos. Personalmente los gatos. Suficiente con... ¿Tu nombre? Y eso es parte del video original. Estaba soñando el güey. Estaba soñando. Lo vamos a arrepentir ese pedacito. Adelante. Qué lindo. Estaba soñando. O sea, bueno, vamos a interpretar el final. Ey, ¿qué te pasa? Más atrás. Bye. ¿Te oí? Así como que... No, güey. O sea... Qué lindo. Qué nice. Básicamente el gatito estaba soñando que estaba en el video de Butter con sus otros amiguitos gatos. Sí, y fíjate que... No sé si te fijaste, pero aquí está... Ajá, entonces lo vamos a reaccionar también. ¿Por qué? Dale sonido. Sí. Vamos a ver el detrás de escena de este video que está bonito, ¿verdad? Sí. Veamos cómo va la cosa. Gatito. Oh, ya entendí. O sea, te fijas, estaban tratando que los gatos ya tenían más o menos las tomas que querían y estaban haciendo que los gatos hicieran el movimiento que ellos querían cada uno, pero... Con juguetitos. Son diferentes, ¿verdad? No es el mismo wave, ¿verdad? Son diferentes gatos, mira. Veamos. Y los dejan caer. Oh, ese movimiento que querían. Las orejitas. Ve. ¿Se hace un beso contito y la chat? No, pero no. ¿Se hace un beso contito? Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. ¡Suscríbete! O sea, está haciendo que se duerma Creo que lo está despertando Y de ahí le va a hacer Lo durmió Y le puso la música Pobrecito Bye O sea, ya, ya ¡Qué traje! Entonces, del señor gato Buena idea, ¿verdad? Este es el video más de relleno Pero más lindo que vamos a hacer ¿De quién? ¿Cómo se llama el canal? Surinuel Ok, está bonito Se ve que tiene Un video de gato Espérate, dale por abajo Quiero ver O sea, los que estás... O sea, güey O sea, se me olvida que vos hablas ¿Qué le es? Básicamente, Junkie hanging out Básicamente, Junkie hanging out the room With his bestie son ¡Ay, qué lindo! Bueno, dijimos que iba a ser una reacción corta Y ya vamos a ver cuánto Bueno Vámonos ya Esperamos que hayan disfrutado los mininos Los solinos Pues sí Ojalá algún día tengamos uno Ah, tal vez Que sea de cartón Síganos mandando sus sugerencias Y hay no vidrios En la próxima Poco Poco Poliaventura Bye